Solo me toca una leche ahora Sin lactosa por suerte Horrible el pasto Es un hielo para que vean El frío que hace en Concepción Está muy blanco todo Heavy, se respira puro hielo Hola, estoy haciendo De este afiche Tengo que hacer esto que es como Un adhesivo para una camioneta Me voy a tomar un café Porque muero de frío Y voy a comer una pera Porque me toca Como me cambiaron la dieta O sea, porque cada 15 días Carle a la dieta Entonces traje acá en mi bolso Ay, porque ando con mil cosas No, ¿dónde está? Traje fruta, pero no sé dónde A ver Aquí Sí, una perita Así que voy a comer una pera y un café Estoy hablando con un amigo ahora por Whatsapp Y un saludo rorro Porque yo no sé si ve el vlog Pero dice que ha captado mis videos Y estoy congelada con bufanda De hecho estoy con un calefactor como de pie Y muero de frío O sea, está demasiado helado Hay dos grados bajos Hay dos grados creo O dos grados bajos Bueno, la cosa es que hay dos de algo Y estoy congelada Las manos ya Las tengo así como tiesas Y no puedo Y me duele demasiado Y voy a aprovechar que ahora está calentito O lo acabo de tomar Y como que se me congelan las manos Así que eso Y estoy esperando que guarde esto En formato Photoshop Pero es tan grande Porque es como es para un camión O una camioneta Algo así como un furgón Entonces es tan grande Que demora como mil años en guardar Ahora sí voy por mi jaleita ¡Holi! Al final de hoy tienen almorzado en el restaurante Así que me subí Compré una ensalada Así que la traje para comer acá Y me compré un agua mineral también Y eso Voy a comer Y la voy al rato Porque estoy como demasiado apurada Porque son las 3 de la tarde Y a las 3 y media Tengo que estar entre comillas lista Porque a las 4 empieza a llegar gente O sea Mira a las 3 y media A las 4 tengo Niña a las 5 y a las 5 y media Así que Media hora por cada una Más menos 15 minutos Y eso Así que Nos vemos ¿Alegra? ¿Alegra? Sí, Alegra está durmiendo Me da un tiempo para ayudarme El 12 de la semana Hoy era Estaba trabajando Para seminario Y sabía saber si es mal ¿Ojo tú saliste diciendo eso? ¡Holi! ¿Cómo te llamas? ¡Ya! ¡Ya preséntate! Es que me da vergüenza ¡Ya preséntate! ¡Hola, soy Pino! Llame a que te conozcas Pues si tienes que conocer a mi alrededor A mis amigas ¿Por qué se van a enojar conmigo después? ¿Por qué? Ah, ya sé vos qué No, pues si no ve los videos Ya Hola, me llamo Víctor Pino Con el mismo para acá Hace muchos años ¡Qué muy divertido! Es verdad ¿Hace cuántos años somos amigos? Hace igual alto Es que no sé Pero no nos hemos alejado O sea, no nos hemos alejado en mala Sino que Como que nos dejamos de ver Nomás un tiempo Con distancias de la vida Pero da lo mismo Es como si lo hubiesemos Pasado un día separado Y aquí otra vez fue como Hola, no sé qué Es una… ¡Suscriptora estrella! Sí, una suscriptora… ¡Muchos años! Eh… ¡Muchos años! Sí, es que ella otra vez, la otra vez salió en el video con la amiga, pero ahora viene sola Ha estado toda la tarde conmigo, ha sido una compañía aquí muchos años Muchos años Sí, hemos conversado de la vida Ya ha pasado, y ya ella me repite todo Es que lleva muchos años, lleva muchos años De la vida, de la vida La vida de Angie, conmigo No, lo que pasa es que me da risa porque ha pasado una tarde conmigo y yo he contado toda mi vida Sí, y ahora voy a salir, vamos a salir con la Carly Mint y con el Jeremías A tomar mi chelada, pues no, vamos a ver si yo le muestro allá, pues si yo grabo todo el video Entonces, la cuestión es que estamos esperando a la Carly, que va a aparecer por ahí Y no se va a querer llegar porque dijo que le faltaba como media hora Y estoy respondiendo en los inbox, pero que al final respondió como dos No quiero preguntarle algo a los suscriptores Ya Y ahora Katy le doy una idea de que hiciera un video maquillándose ebria Es que ella sabe que no tomo Y dice que se maquillara ebria, ¿le gustaría ver ese video? Yo creo que sería súper chistoso Ya, yo en la edición voy a cortar esa parte No, así lo voy a poner, obvio ¿Pues tú ebrio o no? No, pero mejor que la Katy y la Katy Si la Katy es la estrella del canal Ay, la estrella, la hemos hecho años Yo le invité a tomar mi chelada y ninguno de los dos quiso, por fome A ver, ella visita muy tarde No, porque él quiere ir al gimnasio ¿Y ella? ¿Por qué tú no puedes ir? ¿Por qué avisaste tarde? A ver qué tiene, si vamos a ir un rato No, no puedo No puedo, no puedo Tiene una vida muy ocupada Tiene una vida muy ocupada, aparte tiene un viaje muy largo que hacer Tiene que ir al Perú Vive en Cañete No vivo en Cañete ¿A dónde? Yo vivo en Cabrero ¡Cañete! ¿Y en Cabrero? ¿Cabrero es como para Los Ángeles? No, Cabrero ¿Y tan lejos de vivir? Pero no, tan para Los Ángeles con más patadas Yo tengo campo en Los Ángeles ¿Sí? ¡Qué paja! ¿Cañete? ¿Y tú viajas todos los días? ¡Sí! Eso es una niña esforzada de la universidad No como uno que me dice Yo vivía como 15 minutos y llegaba atrasada ¡Qué paja cabrero! ¡Oye! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Oye! ¡Eres mi sentimiento! ¡Qué paja! Y después se va a ver en el vlog la cara que huele ¡Oye! ¡Jajaja! ¿Por qué yo no hago tanto? ¡Hola! ¿También? ¡No sé! ¡Mira! ¡Mira lo que tiene! ¡Tiene cabrita navidad! ¡Sí! ¿Pero y tú dónde estás y no te veis? ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Eso sí o sí lo voy a poner! ¡Fuego así abogazo! ¡Oye! ¡Qué fome la Katy! ¿Cómo la soportan en el vlog? Katy, nos vamos Katy ¿Para dónde vais? ¡Para el vuelo! La verdad que te vais para tu pueblo Ya Katy ¡Adiós! ¡Chao! ¡No! ¡Vámonos con la cabrón! ¡Oye! ¡Yo le hablo de acá arriba! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Chao Katy! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Quieres salir todo el video! ¡Jajaja! ¡Y chao a tus suscriptores! ¡A tu amiguita! ¡A mis suscriptores! ¿Pero si ustedes bajan juntos o cómo? ¡Ya! No, pero... ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Que vaya bien! ¡Bonnie, bonnie! ¡Nos vemos el viernes! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Igual podría ser! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo le hablo! ¡Chao! ¡Un saludo! ¡Hola! ¡Hola! Con la Carly Mint en la cocina de nuevo Y pedimos... ¿Cómo se llama? Micheladas y pedimos una canasta fiesta Sí, así que después se la muestro ¡Yay! Llegó... Tiene aro de cebolla, papas fritas, nuggets y espanadas de queso ¡Hola! ¡Hola! No, no es Zoom Él es jeremiano ¡Hola! ¡Hola! Él se llama Jerebia y también tiene canal Lo vamos a dejar aquí Jeremías Blog Jeremías Blog Jeremías Blog Con mi cuenta es súper original Ah, pero tenéis dos canales o uno? No, uno ¡Ay, uno! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ya, entonces lo vamos a dejar aquí en la cajita de información ¡Ay, ya! 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 ¡Ay, ya!